Es aquí. Alex Comas Viñals. O me abres o me meo en tu portal. ¿Olivia? Olivia y compañía. Un grupo de amigos viaja a Berlín para visitar por sorpresa a un miembro de su pandilla que cumple 35 años. ¿Qué leyes, tío? Digas, 35. El paso del tiempo y la distancia convierten a este encuentro de viejos amigos de universidad en fuente de desconcierto y frustración. Bueno, ¿qué? Unas palabras, ¿no? ¿Cuándo temblos pan seucada? ¿Qué hace falta aquí? Que ya podría haberisat cabaníeo, cabrón. ¡Sorpresa! Tranquilo. Nos vamos el domingo. Es que es maco, ¿eh? Vamos a tirar de la otra. La idea fue siempre hablar de la decepción en un momento en que empiezas a percibir que quizás las cosas no serán como tú habías imaginado. Con un brindis, ¿no? Hemos conseguido por fin estar atrás de todos juntos. Nosotros somos regales. ¿Ah, sí? ¿Es pot tornar? Oye, hemos venido en mal momento. Todo esto, ¿de quién ha sido idea? El contexto de una reunión de amigos me parecía idóneo porque es una estructura como la de la familia, que en el caso de los amigos de toda la vida, que no acepta bien los cambios. Oye, creo que cómo has podido dormir en casa. Tiene el móvil desconectado. También desprende mucha melancolía, ¿no? Hace evidente el paso del tiempo. Todo eso también me gustaba para la peli. Ana y yo no nos vamos a quedar aquí esperando. Si queréis me quedo yo esperando. Lo más interesante de las distancias es la manera que ha tenido Elena de exponer un conflicto aparentemente sencillo. Espero que te haya pasado algo porque si no, no tienes perdón, tío. Pero, ¿qué pasa? ¿Que no querías venir? Sin explicar lo que les está pasando, simplemente dejando que les suceda. Entonces, sí que la sensación es de adentrarte en un momento de realidad de cinco personas que están absolutamente confundidas, desconcertadas y que tienen que enfrentar algo que ni siquiera se habían parado a pensar. Felicitats, tío. Que no, que se la dábamos mañana. Tío, tío, tío. Bueno, me lo he dicho. Ella es igual, ya está. Alessandra Jiménez y Miki Esparvé lideran el reparto coral de una película que desde la delicadeza retrata una generación concreta, la de los que se encuentran mediada la treintena, pero que contiene una historia extrapolable a cualquier edad. Muchas veces se tiende a decir que la peli es un retrato generacional, etcétera, etcétera, pero es que más allá de eso creo que llega a otro estadio y es un estadio en el que todo el mundo puede empatizar. Quiero decir, todo el mundo, me refiero a que no tienes que tener 35 para empatizar con la peli, ¿me explico? Esa sensación de desazón, de la nostalgia que uno siente cuando de pronto se reencuentra con sus amigos de la infancia, de la adolescencia, ya puede tener 40, como 50, como 60, como incluso 20 largos, ¿sabes? Las distancias es el segundo largometraje de Elena Trapé, talentosa directora surgida de la Escuela de Cine de Cataluña que en el año 2010 sorprendió con Blog, su ópera prima. Me llamo Marta Anglá, tengo 15 años. Me pregunto si yo tengo personalidad. Eso que tiene que estar aburrida y pensar. Me aburro. Y estoy muy estresada. Un rotundo retrato de adolescencia impactante por su temática y su propuesta visual. A mí me cuesta mucho como relacionar dos pelis tan distintas como son Blog y Las distancias, pero sí que es verdad que ambas, para mí más que el tema grupo de chicas o grupo de amigos, sí que hay un tema que es la amistad. En el caso de Blog, es una fuerza y un amor que te puede llevar a algo muy oscuro, ¿no? El pertenecer a ese grupo y sentirte aceptado dentro de ese grupo. Seguro que te diré bien. En el caso de Las distancias, es la pena de ver que un grupo de personas que fueron muy importantes en un momento dado de tu vida y con la que has compartido cosas increíbles, ocupa en otro lugar. ¿Alex no te ha dicho nada sobre mí? Las distancias se cuenta desde la naturalidad, sin forzar nada, hablada en dos idiomas con normalidad como ocurre en los sitios bilingües y de forma sutil dejando espacio al espectador, para así encontrar su identificación con una historia destinada a convertirse en una de las películas del año. Las distancias fue la película ganadora en el pasado Festival de Málaga, además de obtener el premio a Mejor Dirección para Elena Trapé y el de Mejor Actriz para Alessandra Jiménez. Bueno, un brindis, ¿no? Hemos conseguido por fin estar otra vez todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!